El cuerpo sin vida de un hombre entre los 35 y 45 años de edad fallado en el río Cali a la altura del barrio La Isla. Según el mayor Leonidas Basto, comandante del Distrito 1 de la Policía Metropolitana de Cali, los testigos del hecho manifestaron que el sujeto no era del sector. Se encuentra un señor sin vida flotando en el río, se desconocen los motivos, no tiene heridas por arma blanca o arma de fuego. No está indocumentado y los moradores del sector no manifiestan conocerlo. Hasta el lugar llegó personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía a realizar el levantamiento del cadáver, el cual no presentaba ningún tipo de herida, pues al parecer su deceso se dio por inmersión al caer al afluente. Al parecer es habitante de calle, ya nuestras unidades de investigación establecerán los motivos y causas del hecho. Manifiestan que es por inmersión, las características de este blanca, de edad aproximada entre los 35 y 45 años. Ya más adelante las unidades de investigación darán los detalles de esta persona. Por el momento las autoridades aseguran seguir investigando el caso para dar con la identidad del hombre, quien al parecer sería habitante de calle.